Por supuesto que sí, ¡vamos! 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 Qué triste vida, solitaria, en los ángeles peruanos, para todos huancamericanos y las huancamericanas. Mira Machuca siempre con pichos, almercillas y Machuca, ya perdiste, ¿cómo dice? ¿Candemos chicas? A ver, ustedes cantando fuerte. ¿Cómo dice? 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 Concepciones antes sanas. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Qué triste igual para mí. ¡Familia Cerrado, la gente de la chunga! Así, con cariño, para toda la gente linda, provinciana, que viajamos hacia la ciudad, para buscar un futuro mejor, pero sin llorar, sin llorar! ¿Cómo dice? Los huancamericanos. ¡Arriba de los huancamericanos! ¡Va! ¡Va! ¿Cómo dice? Toda soltera. ¡Majó, papira y vino japa, y la llala. ¡Todos! ¡Todos! ¡Majó, papira y vino japa, y la llala! ¡Cállate! ¡Cállate! Chaymira, gobernista Machuca, Gianfranco Machuca, Camila Machuca, Charles Papa, Martín Doménez, Orlando Teipe, Siempre Moranchonca, Ría Guazapampa ¡Qué bonito! ¡Branice, amigos! ¡Bran! Y un más internacional ¡Ay, ay, ay! Salazar Producciones Hoy el máximo Salazar Nos vamos a contar Chichurro ¿Dónde está la gente de Pantachi? ¡Levante la mano! ¡Arriba la mano la gente de Pantachi Sur! ¡Pantachi Sur! ¡Arriba! ¡Pantachi Sur! ¡Arriba! La gente de Chondorobachana ¡Dónde está la gente de Chondorobachana! Choncapampa, Sotopampa, Tinkermanza, Azapata La gente de Chondorobachana La gente de Bucabamba La gente de Antaglia La gente de Antaglia Actoria La gente de Silva ¡Gunso!